Vaya basura En el día de hoy les voy a traer un reto en particular En el cual no me acuerdo porque a este pendejo se lo olvido El pendejo, el pendejo No sin antes comentarles de dos cosas importantes La temporada está a punto de acabar Y si no le das like posiblemente no salgas de épico Así que amigo dale like y suscríbete para que salgas de épico y llegues a mítico La M4 ya ha regresado a Mobileyes Van Pan Y como Skin Prime y Skin M4 traen a Beatriz Aparte de eso en el pase del Prime nos traen como polvos, monedas para la caja de la tienda En marcos, estatua de Beatriz, la Beatriz de Prime Y a su vez varias skins Eva en conjunto a la estatua Eva de Beatriz Y que te esperan para comprar tu pase de Prime y tener esta hermosura de Beatriz en el mismo El reto consiste en no comprar ninguna habilidad, ni skill, ni nada por el estilo al héroe Y esta vez voy a estar con Akai para defender a estos dos ADCs de aquí Ya valió madres entonces Ni bien era minuto uno, yo ya quería comprarme esas lindas botas Porque en sí yo no soporto caminar lento Como era de suponer uno de los dos ADCs iba a morir primero y esta vez fue Milla Así que me enfoque en que Cloud tenga más daño que Milla y que me carree Todavía, te faltan bolsas Aquí podemos ver como Glue trataba de matar a uno de mis ADCs Así que para evitar aquello, usé mi primera, lo stunee y se murió Eso fue genial calamardo Ser un tanque y no tener ningún ítem para defender a los ADCs es muy complicado Mírsela y la casi me deletea Aquí aplique la técnica al campero y esperé que ese Luigi venga a mí para lograr matarla Casi se me escapa pero el Cloud fue inteligente y la terminó matando En estos momentos mi plan estaba funcionando El Cloud estaba chistándose de poco en poco y tenía la esperanza de ganar Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Un soñador muy bueno El Glue ya conocía mi táctica y comenzó a atacar severamente a Cloud Sin embargo lo comencé a defender para que no lo matara Pero Glue se montó en mí Lo suponía Terminé muriendo pero defendí a mi Cloud Porque es lo que un hombre hace Y no me arrepiento de aquello ya que Cloud seguía matando y aniquilando a todos No, ya valió madre Trate de vengar a Cloud y mate a ese Badan Y luego morí, morí y morí Y así amigos se pierde una clásica Derrota No, ya ni modo